El mundo avanza muy rápido y a veces nos cuesta asumir todos esos cambios, por lo que cada año se descubren nuevos trastornos que afectan a nuestro día a día. Hoy en hazte la lista las fobias modernas que podrías sufrir. Esta fobia moderna donde las haya consiste en que las personas afectadas tienen pánico a entrar en Facebook. Sí, has oído bien, lo que para unos es un pasatiempo inofensivo para otros es una fuente inagotable de sufrimiento. Según los psicólogos, es posible que haya surgido por la presión social a la que nos sometemos al usar las redes sociales. Ya sabes, eso de estar conectados y comunicados las 24 horas. En fin, que si te sientes mal cada vez que abres Facebook y no puedes dejar de mirarlo con angustia, no hay duda, eres edicio multafóbico. Mejor bórrate la cuenta, seguro que serás más feliz. Si sientes ansiedad intensa, náuseas o sensación de pánico cuando tienes que hablar en público o solo si piensas en que tienes que hacerlo, sentimos decirte que sufres de glosofobia. El término proviene del griego glosa, es decir, la lengua, y phobos, miedo o temor. Las causas pueden estar relacionadas con traumas del pasado, como cuando el profesor te obligaba a hablar delante de toda la clase o aquella presentación en público en la que te quedaste en blanco. La nubtafobia es el miedo a quedarse solo y sin pareja para toda la vida. Y mucho ojo, porque esto, que parece anecdótico, puede ser la causa que explique la inestabilidad emocional de muchas personas celosas y posesivas. Además, dicen los expertos, que suele darse entre los 30 y los 40 años y que es una forma bastante rápida para acabar coleccionando relaciones tóxicas. Básicamente, miedo a envejecer. Esta patología suele iniciarse a partir de los 30 años y, como es lógico, va siendo más grave a medida que pasa el tiempo. Las primeras arrugas, achaques físicos o solo el paso de los años hacen que las personas afectadas sufran estrés, ansiedad, escalofríos, confusión, etc. Otra de las llamadas neofobias tecnológicas. La reterofobia consiste en tener miedo a escribir mal un mensaje. ¿Te pasas media vida releyendo los mensajes que escribes antes de enviarlos? Pues lo siento, pero lo tuyo no es perfeccionismo. Una cosa es que seas cuidadoso con la ortografía y otra muy distinta, que no puedas dejar de pensar en qué vas a hacerlo mal y eso te provoque angustia. La cacofobia es una de las alteraciones de comportamiento menos estudiadas e investigadas hasta el momento. ¿El sujeto que la padece siente un miedo irracional a lo feo? Así, la fealdad que puede ser de una persona, animal u objeto, es lo que provoca ansiedad, aumento del ritmo cardíaco o sudoración. Y claro, con la cacofobia hay un gran problema. Su estudio resulta muy complicado porque lo bello y lo feo, al fin y al cabo, son cosas subjetivas. Es justo lo que estás pensando. Si cuando ves al santo pontífice te entra taquicardia, ansiedad y hormigueo en las manos, es que definitivamente eres papafóbico. Parece una broma, pero no lo es. De hecho, tiene sentido que si sufres hablofobia, aversión hacia los santos y demás objetos de carácter religioso, también lo tengas hacia el máximo representante de la iglesia católica. ¿Notas que cada mañana tienes menos pelo? Bueno, no pasa nada, es súper común. Pero si para ti es algo muy importante, tanto que incluso sientes ansiedad, es posible que tengas falacropofobia o miedo a perder el pelo. Cada día perdemos entre 70 y 100 pelos, pero si la cosa va a más, podrías tener alopecia. Trata de no obsesionarte. Hay muchos calvos sexys, como Jason Stata, Ambrius Willis o el profesor Xavier, y si no, siempre podrás hacerte un implante. Consiste en padecer reacciones adversas en esperas que duran un tiempo prolongado. Es decir, si la persona tiene la obligación de esperar una larga cola, como la del banco, el supermercado o cualquier trámite del día a día, puede llegar a experimentar un montón de desagradables síntomas relacionados con ansiedad y malestar. Esto podría ser el inicio de una conducta agresiva que persistirá incluso después de haber finalizado la espera. O sea, miedo a las multitudes. Por ejemplo, si estás en una concentración con mucha gente, un concierto, una manifestación o fiesta, y de repente te falta el aire o te resulta imposible articular una sola palabra. Podrías estar sufriendo un episodio de demofobia. Este trauma puede ser provocado por una situación de estrés o peligro cuando uno es un niño y aparecer en la etapa adulta dificultando el día a día. La ergofobia es el miedo irracional a acudir al puesto de trabajo. La persona afectada con esta fobia se siente incapaz de ir a trabajar o, una vez allí, siente que algo malo va a ocurrir. De hecho, las causas pueden estar radicadas en algún trauma ocurrido en el lugar de trabajo. Un incendio, un atentado, un accidente... Y no, no lo uses como excusa para escaquearte, porque en realidad es una cosa muy seria. La neofobia que más afectados podría llegar a tener. Si sales de casa y te dejas el móvil, ¿sientes que te falta algo? La nomofobia es el miedo a salir a la calle sin el móvil. El término es una abreviatura de la expresión inglesa no mobile phone fobia, porque se acuñó en el Reino Unido tras descubrir que el 54% de los británicos siente pánico al no llevar consigo su móvil. El teléfono móvil ha pasado a ser una extensión de nuestro cuerpo y siempre lo llevamos con nosotros. De hecho, según las encuestas, consultamos el teléfono unas 34 veces al día. Según la Sociedad Española de Psiquiatría, el 10% de la población española sufre algún tipo de fobia ante un determinado estímulo o situación externa. Así que no es tan raro tener alguna fobia. ¿Y a ti? ¿Qué te da miedo?